La Redonda, le quiero mandar un saludo enorme a Manu. Manu, no sé si ves esto o no, es quien nos da una mano con los juegos, un genio absoluto de la gente de Flux TV. Che, va a aparecer una frase, como les digo, yo les voy a ir diciendo las letras y les voy a decir, comienza con E, tiene E, y usted va a tener que adivinar, se tienen que poner de acuerdo entre ustedes, acá suman puntos y restan juntos. Ok, restamos puntos. Vamos, vamos, chico. Atención, comienza con letra E, se tienen que poner de acuerdo, La Redonda con Juaco y Pimpe, ¿qué otra disciplina se practica en el club gimnasia? Es ritmo. Correcto, correcto. Y entre paréntesis Manu pregunta, ¿tendrán algún título en eso por lo menos? Ya se haré maravilloso. Escuchen, comienza con letra S, Nombre con el que se identifica a un hincha de Colón de Santa Fe. Sabarero. Correcto. Bueno, una vez que me siento confiado, boludo. Cuando vos te sientas confiado, mandale. Yo en alguna voy a tener un dato y la voy a clavar. Bien. Comienza con letra T, tipo de pez en el escudo de Aldo Cibi. ¿El tiburón? Correcto. Comienza con letra A, ¿qué significa la segunda A en AAAJ? En la sigla de Argentino Junior. Asociación Atlética Argentino Junior. Correcta, correcto. Dijiste Atlético, Atlético. Bien, bien, estamos solid. Comienza con letra M. Ciudad italiana con dos equipos grandes que comparten un mismo estadio. Milán y Inter. Eh, Milán. Correcto. No, discúlpame. Marsella. Es incorrecto, porque él dijo Milán y Inter. No, pero le dije a él, le dije a él. Milán y Inter le dije. Y yo contesté. Apárteme. Cuando soy yo no puedo consultar. Eh, eh, eh. Pero lo bueno es que pierdan bundos. No, papá. No, no, no. Es verde. Es verde la hija. Producción. Producción lo bando. Lo bando. Dejalo en rojo. Dejalo en rojo porque ya mentiré. No, no. Rojo. Producción. Producción rojo. Son unos ladrones. No, no. Ah, no. La mano armada de acá. Son unos ladri bárbaros. No, no. Son unos ladri bárbaros. Chicos, no se olviden nunca que es chiquitiqui con chiquitiqui. Andá a la concha. No, no. Pará. No, no, no. Pará. La Berni. No, no. Atención. Para nosotros es verde. Comienza con letra O. Medalla que ganó Messi en las Olimpiadas de Beijing. Eh, oro. Correcto. Comienza con letra S. ¿Cuál es el segundo nombre de Carlos Bilardo? Salvador. Correcto. Comienza con letra R. Equipo con los mismos colores de la selección, pero sin los títulos. Eh, un palito para tu equipo ese. Sí, ya sé, boludo. Ahora sí. Correcto. Hijo. Te cambio la chicañada por la verde, la M, eh. Sí. Así cuando termina... Te quedan seis o siete, ocho, nueve, diez. No me vas a enojarme porque te voy volteando. Si contestamos todavía bien, todas las que quedan, ¿nos dan la M verde? Te garantizo que no vas a contestar todavía. Dale, se lo damos, se lo damos. Comienza con letra O. Nombre técnico del fuera de juego. Offside. Correcto. Comienza con letra B. Club de primera división que aparece en un billete. Esperá. Belgrano. Sí. ¿No? Sí. Correcto. No tenemos que responder rápido porque ahí es cuando perdemos. La respuesta es más. A partir de ahora, cada respuesta final que vemos, vamos a aclarar qué es respuesta final. Si no te decimos respuesta final... Hay que cagarlos de alguna forma. Comienza con letra A. El famoso ¿Qué me tiraste cubillas? Fue en la cancha de... Comienza con letra A. Argentino, creo. Argentino Juniors. Yo no la sé, así que... ¿Qué me tiraste cubillas? O puede ser racional. No, no puedo roger la cosa. Juraba que era la cancha de Huracán, así que es Argentino Juniors. Respuesta final. Pará. Bueno, sigo así. Ya sé, esa es la correcta. Comienza con letra N. Correcta. Correcta, correcta. Comienza con letra N. Nombre de River Plate sin licencia en el FIFA. Yo no sé, ¿qué le dio? Sí, yo también me la acuerdo, pero decíla vos. El Barrios Núñez. Sí, Núñez. Respuesta final Núñez. Correcta. No, ya me están mandando un bronga, las embocan todas. Comienza con letra D. Club del ascenso con un gallo en el escudo. ¿Daió? Correcto. No, esa no la sabía. Comienza con letra O. Siempre se necesita un poquito de eso para ganar un campeonato. Para mí no es Orto y Ojete. ¿Cuál? Tiempo. Incorrecto. Viste que era... No te olvides nunca que es... Pero nunca me dijeron cuánto tiempo nos quedaba. Claro, claro. No, claro. Es verdad. Bueno, después cuando se van se quejan en producción. Nadie puedo creer. Comienza con letra H. Bueno, era Orto u Ojete. Orto u Ojete. Comienza con letra H. Ingrediente clave en la cocina y en la cancha. Juego. Perfecto final. Correcto. Comienza con letra A. Nombre del estadio Vélez Arfiel. Arfitali. Correcto. Comienza con letra C. Nombre oficial del estadio Barraca Central. Nombre oficial del estadio Barraca Central. Ya no lo haces. Chiqui Tapia, Cláudio Tapia. Sí, es esa. ¿Respuesta final? Correcto. No dijo respuesta final. ¿Respuesta final? Lo dijiste que lo diga. No dijo respuesta final. Lo dijiste que lo diga. No dijo respuesta final. Eh, pasen el bar, guacho. No dijo respuesta final. Aparte, la base anterior no dijo respuesta final. No dijo respuesta final. No dijo respuesta final. Comienza con letra E. ¿En qué ciudad se jugará la final de la Champions 20-23? Yo me quedé. ¿En qué ciudad se jugará la final de la próxima Champions? Ah, ya sé. Está puro. Correcto. Comienza con letra R. Club con 11 años ininterrumpidos en primera división. Ininterrumpidos, 11 años, Río. Correcto. Comienza con letra A. ¿En qué barrio de Rosario vive un gigante? Arroyito. Comienza con letra T. ¿Cómo le dicen informalmente a Godoy Cruz? Comienza con letra T. Ay, no me sale. Es el de los vinos. Ay, no me sale. El toma. ¿Qué tiene que ver con vino? Correcto. No, no sé. Se me ha ido a la cabeza que no lo combino. No dijo respuesta final. Lo pongo acá. Correcto. Y última. Comienza con letra O. ¿Qué hacen los mortales según la primera estrofa del himno antes de un partido? Oídos mortales. Correcto. Un aplauso enorme. Eh, son todas verdes. Son todas verdes. Son todas verdes adentro. La rompieron, eh. Eh, bien, bien, bien. Creo que yo respondí una nomás. Eh, todas verdes. No, no, no te olvides nunca de esto. ¿Con qué puntaje te sentís cómodo? 95, no. Un 95, ahí sé por qué. No es próximo que venga. Van a decir todo. ¿De dónde se? ¿95? No, a 25 le está yendo a la mierda. 95, más que Beto, más que Rob Rob no puede. 90. ¿90? 90, cabrón. No, te estás bajando un punto, Salamín. Respondiste nueve mal. 91, 91, 91, 91. Le voy a poner, mirá, le voy a poner ahí. 94. Me suena muy Diego Armando. Mirá. Estamos muy bien, eh. Estamos muy bien, eh. No, vos 93 por salir Racing. No. Estamos muy mal, boludo. Estamos muy mal. Pero te subo uno porque fuiste muy puntual. Y yo sé que eso te cuesta, ¿no? ¿A mí? Sí. Hoy llegó tarde a su programa. Hoy llegó tarde a mi programa. Por lo menos en el día de hoy llegó tarde. No, le vamos a poner 94 también a P. Nos despedimos. Muchas gracias por haber estado ahí. Chicos, de verdad. Eternamente agradecido. Muchas gracias. Gracias a vos. Así va. Nos fuimos. No